¿Qué son los investigadores del Instituto Politécnico Nacional? Y salió la noticia recientemente, cosa que es una gran noticia, muy importante. Espero que se viralice, que la gente se entere, que se comunique, porque es una solución médica que tiene muchas repercusiones. Entonces, esta décima dice así, en el IPN ya se cura el BPH. En el poli se ha logrado la cura del papiloma. Y esto, si no es una broma, es un hecho afortunado. Avance tan esperado, nos augura buena racha. La suerte nos apapacha. Nos anuncia buen presagio. No habiendo miedo al contagio, démosle vuelo a la hilacha.